Ah, yo pensaba que era el ángel mío, te vas ángel mío Dicen de mí Que yo sin un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso nada de cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libre abierto Escribe en mí te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libre abierto Escribe en mí te necesito Para ti soy libre abierto Escribe en mí te necesito Dale pues, tigrillo ¿Mande?